¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Llegó, llegó la noche, llegó esa noche feliz que estábamos esperando y contentos porque hemos preparado realmente la fiesta que hoy se celebra, el cumpleaños de Jesús. Con todo lo que le queramos agregar, perfecto. Si podemos, ¿por qué no? Si el Señor lo ha permitido. Pero ya lo veníamos diciendo, nada de dejar ahí el último lugar, abrimos regalos, que hoy, que la cena, que la cosa... Así es, y por ahí había un pecer, la verdad que era el cumpleaños de Jesús. Ya así ni siquiera se acuerda. Sino que es el primero, ¿ya? Así que de aquí en la noche, si no lo hemos preparado... Y atrévete, hermano querido, atrévete. ¿Ya? Todos saben que tú eres católico, tú sabes que sigues al Señor. Entonces, por mucha gente que esté, tú, entre tantas cosas que hablan, que hablan tú, pide la palabra. Un minutito démosle al verdadero cumpleañero, ¿ya? Y hagámonos morada y cantemos el cumpleaños feliz. Si no estás preparado, pero si tú eres capaz de hacerlo en tu casa y tenerle... Ya te hemos dicho, si no está la tortita que dice cumpleaños, que sube, ajá, un pesito pan, una velita, lo que sea, pero que... Algo. Por último, un minuto de darle gracias a Jesús. Punto. Pero que se note que en ese minuto tú fuiste capaz de decir, sí, lo que estamos celebrando es el Señor. Que te miraron feo, que no te miraron feo. ¿Cuánto miraron feo al Señor? ¿Ya? Pero tú cumpliste con eso que sentías en tu corazoncito de celebrar ahí, donde te corresponda. Pero decir que Él es primero porque Él es su cumpleaños. Y veamos qué nos dice. Vamos a ver un poco a Lucas. Ese momento del nacimiento de Jesús. Lucas 2.6 Mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz un hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Palabra de Dios. Me está llegando en este minuto que si leemos este parrafito. Contamos por último, ¿no? Tenemos la Biblia. Mira, pasó esto. Y como nadie lo recibió, aquí lo estamos recibiendo nosotros. Mira qué lindo. Ah, una maravilla cuando el Señor nos va iluminando. Y terminamos con esta Navidad que eres tú. Tú eres tú la noche de Navidad cuando conscientes, humilde, recibes en el silencio de la noche al Salvador del mundo, sin ruidos ni grandes celebraciones. Tú todos los días puedes recibir al Señor, todos los días le puedes decir, aquí estoy, ven, nace de nuevo, yo quiero renacer de nuevo contigo. Ven a vivir aquí, te necesito. ¿Qué cosa más humilde, silenciosamente? Ahora, cuando Él hace las cosas y nos publica, cuando te gusta algo, te dan algún buen regalo, oye, mírame el regalo Ernesto, qué lindo. Y cuando el Señor nos hace los regalos diarios de la vida, de que puedo comer un pan, que me puedo levantar, que puedo caminar bien, mal, que estoy en cama. Me hace el regalo de estar viva, de estar consciente, de tener algo que comer, que tengo algo que me pongo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ya, eso es, seamos agradecidos. Y hoy día, el día grande, grande del feliz cumpleaños del amado Señor. Aquí estoy, ven, dile, digámosle, ven, Señor. Aquí está mi corazón abierto para que llegues a vivir eternamente conmigo. Las luces brillan, es Navidad, toda la gente feliz está. El árbol que compré, brillando está, esferas y ángeles, no adornarán, pero si lo vienes tú, esta Navidad. Las luces de color, iluminarán, habrá un gran vacío aquí, si no vuelves más, tú eres mi felicidad, esta Navidad. Yo te necesito en mi corazón. Yo nunca me olvido de tu linda voz. Ya sé que partiste a la eternidad, pero si no estás aquí, no habrá Navidad. Pero si no vienes tú, esta Navidad, las luces de color, iluminarán, habrá un gran vacío aquí, si no vuelves más. Tú eres mi felicidad, esta Navidad. Música Aquí está tu casa, aquí está tu casa, aquí está tu silla, en el comedor. Todos te extrañamos, todos te extrañamos, hoy con gran amor. Enciende una estrella, hazlo por favor, pero si no vienes tú, esta Navidad, las luces de color, iluminarán. Habrá un gran vacío aquí, si no vuelves más. Tú eres mi felicidad, tú eres mi felicidad, esta Navidad. Tú eres mi felicidad, tú eres mi felicidad. Tú eres mi felicidad.